El final de la semana pasada Se la dio a Lucio, Lucio que va para adentro Tiro el lanzamiento para dos de zurda Mano a mano contra Cantero Redivo, perdón, Redivo contra Cantero que va para adentro Se lo llevó a la rasta, tiró para dos, Lucio Balán es el base suplente de este equipo Porque tomó la determinación, se la dio a Redivo Lucio que tuvo una mala decisión Lo buscó a Fielero pero quedó atrás A correr Lanús y en este Entra hacia adentro Redivo, se mueve Levy Va Redivo, justo la pared Vuelan con Redivo Se pasa Segundo para el lanzamiento Y es Redivo, el se va a animar Redivo, se animó nomás Y metió con vidrio Y presión toda la cancha Para Lucio que bien Gastón Vuelan logra resolver Tira para tres, Lucio Encima del cilindro va Thomas El contraataque Gastón Gastón para Lucio Lucio tira para tres Triple 45 a 40 Gana Bahía Básquet Bola para Lucio Lucio está solo La tira de tres Lucio porque está solo Y es triple de Bahía Básquet Un tiempo de relevo para dar descanso Un tiempo de relevo para dar descanso Como el caso de Corbalán Tira Lucio para tres Triple No, se dieron a Filipa Filipa lo busca Lucio Que tira para tres Largo el lanzamiento Redivo Pelota para Lucio Lucio redivo frente a Larry Lucio que pica Va a tirar para tres Tira Lucio Para adentro se saca de encima Díaz Va Gastón Lo busca Lucio Que tira para tres Triple En el reverso Dado que no podía tomar Una acción clara de tiro Rápidos Elevantes Guerra Corbalán Redivo A la carrera Redivo Para otra vez A pie firme Federico Aguirre Deposite Desde 6'75 Redivo Amagaba Redivo Y quedaron algunas dudas No se si no había caminado En esa Redivo Ale Levi Redivo Este si la tira Redivo El triple Feneru Feneru para Ramos Que está solo para tres Pero no mira el aro Pelota para Lucio Lucio que puede tirar Pero se la vuelve a dar a Yamal Yamal que no tiembla Lucio en el eje de cancha Para jugar contra Fernández Chávez Va con la cortina Tira para dos Lucio Larguísimo El rebote de Marcantón Decí que volvió a errar Pelota de Redivo Redivo que recibe la cortina De Filipa Filipa En este caso Ahí recibe Redivo Se va hacia adentro El pase que viene Para Lelam Levi Para Redivo Sigue Redivo No pudo dar el pase adentro Güellam Para Gimnasia Que lleva a cuantos En lo que va del partido Nicole Cuatro triples Para el equipo De Gonzalo García Renberg En su opinión Yo creo que todavía no Pelota que va Para la ubicación De Güellam Redivo ahora Redivo No tenía tiro Güellam Haciendo una acción de defensa Más allá de Sobre todo la gente grande Marcarlo de adelante Y está Quizá De la cancha Por el sector derecho Va recibiendo Redivo Redivo Con Levi Lento Gimnasia Si bien se encuentra cómodo De esa posición Pero también está siendo obligado Por el equipo de Bahía Arriba Pero muchas veces El extranjero Redivo Al triple De luz El triple 71-66 Un poco de luz Para Gimnasia Redivo Erra Redivo Para dentro Zárate Que lo vuelve a buscar A Stuart Buena situación Para Lanús Que no logra convertir En americano Y a correr con Lucio Lucio va para adentro Pica la pelota Se le escapa un poco Ha desviado el lanzamiento Y a correr con Gastón Gastón En Güellam Lo busca para Lucio Lucio lo colgó Para todo Va salió Tiene que ir para adentro No lo hace La pelota vuelve La revierte en toda Tiene Yamal Lo encuentra Ivanov Ivanov Lo quiso tirar En otra vez Venía para Johnson Recibiendo ahora Redivo Redivo Que juega con Güellam Arriba Pero Erra Ramos Que aparece para tomar Esa bola Ivanov Por pase para Redivo Redivo Adentro con Levy Lo encontró Y bueno También de tres Anot Redivo Adentro con Johnson En tierra Te pido la visita La tiene Cantero Cantero defendido por Güellam Que lo busca Fernández Chávez Fernández Chávez Que pica Lo hace pasar de largo Lucio tira para tres Me insulte en su casa En esta temporada Volvieron los descensos Buena la intensidad Totalmente Stuart debajo del aro Saca para Cantero Cantero vuelve a girar Para Bertone Bertone que lo va a buscar A Fernández Chávez Que no se puede sacar Encima a Lucio Dura cortina de Cantón Pero va la pelota Para Bertone Bertone que Shadman Sigue Redivo Sigue Shadman Shadman A la línea de fondo Samuel Clancy Shadman Cortina va a Clancy Sigue Shadman La pelota dentro Para el lado de contrario Puso un pase fenomenal Que Levy solo tuvo que depositarla Shadman Cortina de Clancy Sigue Shadman Bueno Si así es Shadman Mejor que no se enoje ¿No? Clancy Shadman Pisa dentro Shadman Manu Larry con la pelota Larry contra Yamal Yamal es Levy Va Larry Gira Saca la pelota Mal pase Buena defensa de Lucio Que estaba atento Que Bertone Que va para adentro Pica Se saca de encima La marca Rebota la pelota En la rodilla de la bici El pibe Corbalán Va Cantón Contra Ramos Va Cantón La vuelve a sacar Para Fernández Chávez Que tira para tres Triple de Lanús Sesenta Y otro lado Zárate Zárate lo busca Cantón Gira Lo busca Stuart Tira para dos Hay falta de Lucio Buena falta Zárate casi la cachetea Huelan Lo vuelve a buscar a Cantón Intenta poner la pelota En la zona pintada Buen cachetazo de Yamal Y a correr con Lucio Y a correr con Lucio No lo puede agarrar Zárate Amaga de los Santos Viene Nico El pase para Guerre A pie firme Puega Guerre Con Shadman Shadman La soltaba Aguerre ahora Centro de campo Para él Shadman Pierde Shadman Adentro jugando La ubicación de Clancy Rember Clancy con Aguerre Va jugando Para Mainoldi No puede armar La saca con Aguerre Y Andro muy libre Afuera el tiro Largo que viene Para Heller Yerub Yerub Vuelta de Sanders Para Clancy Muy libre R. Clancy Redivo Huelan Y Redivo Entonces me parece que Apeló al sentido común Estuvo bien Atman Mainoldi Afuera el tiro Huelan